La mente de Ceratul se conectó con la supermente, descubriendo así sus secretos. Entonces, Ayur fue totalmente conquistado en el último episodio de la campaña de Cer. Vamos a ver ahora los protos que hacen, porque han sido totalmente diezmados, su planeta natal ha sido completamente conquistado, vamos a ver qué tienen pensado. Campaña protos, la caída. La supermente Cer ha conseguido invadir la patria protos, Ayur, y se ha introducido en la corteza del planeta. Ahora, mientras los agentes de las siniestras supermentes tienen el caos y la destrucción por la faz de Ayur, los valientes defensores protos se preparan para el próximo asalto. Vamos a ver, gente. No tengo el agua, aquí. Primer ataque. Ciudadela del nuevo ejecutor protos dos días después de la invasión Cer. Que el nuevo ejecutor protos, soy yo. Entaro, adu, ejecutor. Soy el judicador Aldaris y he sido enviado por el cónclave para servirte y ayudante. Al anterior ejecutor, Tassadar, se le ordenó detener el avance de los Cer en el sector Terran, que ya lo hemos visto. Que tanto los mundos humanos infestamos. Pero por desgracia, no siguió sus órdenes e intentó destruir al Cer mientras salvaba a los Terrans de las llamas. Oh, qué malo, ¿eh? Está claro que Tassadar nos ha fallado. Y que tú no puedes fallarnos. A mí no me parece buena gente, pero bueno. Sí que se extraña eso en StarCard 2. La verdad es que sí. Final de las instrucciones. Como dice Legacy, sí que se extraña eso en StarCard 2. Porque, a ver, era otro rollo, era decir, opa, no. Hace muchísimo, por cierto, que no juego a StarCard 1. Como siempre, al principio de cada stream de esto, digo, hace mucho que no juego a StarCard 1. Así que me voy a tener que acostumbrar a los controles. Y de hecho, esta es una nueva campaña. Así que voy a tener que aprenderme los controles desde cero. Porque yo no he jugado con Protos hasta ahora. Así que... Vamos a hacer lo de siempre. Control 5, Control 6, entonces 5, 6, 5, 6, vale. Los Dramuns por detrás. Y los Silots por delante. Y vamos a hacer un Control 7 aquí. Entonces 5, 6, 7. 5, 6, 7. Nice. ¿Por dónde puedo bajar? Vale, por aquí. Primero el Osilo. Aquí está la rampa. Vamos a investigar primero por abajo. Sé que Antioch está aquí. Así que... Pero quería investigar todo. Por si acaso. Son movimientos en riesgos de los Dragos. Tienen varias copas encima. Eso parece, tío. De hecho, estuve viendo el vídeo de GGG que pasa a Steve por... Y esto no es off topic, pero bueno. Es algo... Que no voy a cortar. El que pasa a Steve por el equipo. Para el que no lo sepa, Legacy es el capitán del equipo de StarCraft 2 en el que estoy. Y vi que lo del Pathfinding en todos los RTS es un gravísimo problema. Y el único que en RTS así que pudo hacerlo más o menos bien fue StarCraft 2. Me molan mucho las voces, tío. Qué guapas. El honor me guía. Vale, tengo que crear las unidades porque... Bueno, me gustaría subir la rampa, pero seguro que hay un montón de enemigos. Vamos a ir a Antioch primero. No me gusta perder unidades. Por cierto, ¿cuál es Phoenix? Ok. ¿Se supone que uno de estos es Phoenix? Ah, no. Phoenix va a estar en Antioch, ¿no? Si fuera Phoenix estaría como en verde o... O resaltado de alguna forma. Con algún color especial o algo. Vamos a enviar a los siloques aquí. ¿Trimero? Ah, están entregados. Por eso era. Vale, vamos a meternos en Antioch. Ah, vale. Desde abajo. Aquí hay una entrada. Iniciando. Utilízame. Ya, ese es Phoenix. Ah, ejecutor. Sentarubadun. Me alegra verte una vez más en el campo de batalla. Eso es Sentarubadun. No queda a gala. Perdimos todas nuestras sondas en el último ataque de Nostar. Y carecemos de recursos para reemplazarnos. Esto es contra S. Vale, gente. Una... ¿La sonda... Vale, sí. Ah, una pregunta. En el último stream de Star Trek 1 no se me oye por encima del juego. ¿Se me oye ahora bien? En plan, claramente por encima del juego. Porque... Podría haber construido cañones de fotones aquí como defensa. Pero sin las sondas lo podemos hacer. Como quieres. Vale. Eso es una muy buena idea. A ver cómo van a tratar esas unidades de otro color. Eran como unidades héroes secundarias. Sí, no. De hecho son unidades de héroes. Este Phoenix es mucho más fuerte. 240-240. Y un silo normal tiene 60-100. O sea, son héroes constantes. Tengo que hacer pilones. Ok. Para construir es con la C y con la P. Wow. Las teclas de los protos son como una mierda. C, P está a tomar el corrupulo. Sobre todo por la P. Vale, prácticamente. Cuando inicie la invocación se podrán... Sí, vale. Sé utilizar protos. O sea... ¡Eh! ¡El Phoenix! Está un poco seando a Phoenix. Vale, entonces vamos a hacer un Control-5 aquí. Un Control-6 aquí. Phoenix Control-7 y esto Control-8. Ya tenemos suple. Tenemos una forja aquí para dar mejoras. Tenemos el casco construido. Tenemos un acceso. Esto es Control-2. No tiene potencia. Vale. Entonces, C, C. Debería cambiarme las teclas, pero bueno. Debería cambiarme las teclas. Introduce orden. Debería hacer... Debería hacer también... ¿Qué me pedirías? Espera, con Control-7. Como quieras. Ah... Ah, sí. Los cañeros de fotones son las entradas. Porque luego me empezarán a enviar mierda o algo. Tengo fanáticos, o sea, silochi. Necesito el núcleo cibernético para los dragos. Así que vamos a ir haciendo el núcleo... No, no tengo... Mirad, esto es con la C. Y el núcleo cibernético es con la O. Esta primera misión de la campaña Protoss va a ser para prenderme... Para prenderme un poquito las teclas, nada más. Debería cambiarlas, pero... Ah, voy a hacer como con las demás razas y... Y no las voy a cambiar. Así que... Todo será como... O sea, muy fácil para alguien que... Que esté viendo esto y diga... Ah, pues yo quiero jugar la campaña, pero... No sé qué. Así que yo no he cambiado ni las teclas. Muy cool, pero he terminado. Vale, C y hemos dicho A. O. Bueno, eso podremos hacer dragoons y el resto de la tecnología. Igual no me refería a Phoenix, sino a los dragoons color azul. Ah, no, pero eso no son unidades seriosecundarias. Eso son simplemente otra facción. Es como... Aquí tenemos dos facciones. Las fuerzas de... De... ¿Cómo se llama? ¿Cuál era mi rango aquí en la... En la esta Protoss? Yo aquí ahora... Eh... Estas son... Las fuerzas amarillas son las fuerzas del Judicator. O sea, las nuestras. Y las fuerzas azules son las fuerzas de Phoenix. Pero nada más como si fueran... Unidades seriosecundarias. O sea, son exactamente iguales. Bueno, ya lo sabes tú. Mejor que te. Ah, desarrolla la carga de simoneras. Aumenta el alcance de los dragoons. Ah, pues... Para adentro. Aumenta el alcance de los dragoons. Eso era como lo de aumentar el... El rango de los marines. Que en estar cantando no se puede. ¿Qué pasa, Anepi? Muy buenas, tío. Saludos, ¿cómo has estado? Pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Me van a dropear? ¿Me van a dropear? Necesito... ¿Tengo unos dragoons aquí? Está haciéndome scout el puto cerro. Ojo, y justo me la tengo por el otro lado. Vamos a microar para no perder nada. Si alguno está muy low lo mezclamos. ¿Dónde está...? Yo envié tres dragoons. Ah, pero se quedaron... Vale. El pathfinding está un poco en la mierda. Vamos a ir mejorando, por ejemplo, el más no terrestre. Para mis fuerzas. Ya tengo aquí el rango de los dragoons. Fanáticos es con la F y dragón con la D. Esto sí que está cerca. Para hacer dragoons sí que lo tengo cerca. Para hacer unidades. Eso sí, para construir algunas teclas que son un poco mierda. Debería poner algunos dragoons por aquí encima para... Ah, patrullando o algo. O sea, que se me vienen con unidad de colapas. Mi misión... ¿Cuál era todo esto? Que se me ha olvidado. Los objetivos son que Fenix sobreviva... Espera, me he ido a opciones y empecé a hacer. Me he quedado sin supli ya. Los objetivos de la misión son... Encontrarse con Fenix en Antioch. Cumplido. Destruir la base Zerg. Y Fenix debe sobrevivir. O sea que... Nada demasiado complicado. Creo que estoy bien de sonda alta. Lo que necesito hacer son más accesos. Y también... A ver. Colapé, pilones. Más pilones que estoy... A tope de supli. Me he quedado supli blood por la falta de costumbre. También podría hacer cañones para defender. CC para los cañones. Nice. Vamos a hacer un... Par de cañones aquí en la entrada. Que así con defensa estática no pierdo... Y voy a hacer un pilón... No puedo construir aquí arriba. Voy a hacer un pilón... Mejora completada. Ya tengo lo del mundo de los dragones. Vamos a... Para acabar los pines. Ah, no, no tengo minerales. Ok. Vamos a seguir haciendo dragones. Y voy a hacer accesos ahora. Vamos a hacer más gates. Accesos. En español. Para hacer las unidades más rápido. Así como con los defensa tenía que hacer varias macro hatcheries para tener más unidades porque la larva sale de las hatcheries, o sea, de las colmenas y demás y la necesitaba... ¿Cómo era el patrullar aquí? ¿Cómo era el patrullar aquí? Era con la red. Ah, aquí lo que tenemos que hacer es muchos accesos para hacer las unidades. Ah, no de una en una sino de varias en varias. Así cuanto más accesos tenga, mejor. Ah, el acceso era con la... ¿Cola? Con la S. O sea, C, S, C, S, C, S. Vamos a hacer como... No está el rango de energía. Otra cosa importante. Ah, es eso. Solo puedes construir los edificios protos en rango de energía de un pilón. Así que ahí, ¿eh? Tengo, con cuatro accesos, yo creo que voy a sobrar por una base. Además, una tarjeta reestrellada lo tenemos casi. Voy a asignar esta control 3, por ejemplo. Y no voy a hacer más, más ondas de mando. Lo que sí necesito son pilones. Así que... Esto era C, D. Tenemos que tener pilones por aquí separados para luego si quiere construir más cosillas. Esto lo voy a utilizar para patrullar aquí en la línea de manera, por si... Me vienen... Antes de haber visto los overlords. El overlord sé que se ha colado por aquí. Por si acaso me envían un drop o algo. Vale, tengo que poner... Voy teniendo ya... Rally point aquí. Rally point aquí. Rally point aquí. Rally point aquí. Ya van cuatro. Siempre uno de Inja lo ve distinto y en grande. Sé que son las tropas de Phoenix, pero en su tiempo quería 100% que era una especie de unidad de élite. De hecho, no hay bastante desencaminado porque en la campaña C, cuando estamos con Kerrigan dentro de una investigación o algo así, nos dice... No me acuerdo que celebrado era, pero nos dice... Dice... Estos son los más peligrosos de mi proble. Te los doy no sé qué para que los uses. Y tú empiezas con Kerrigan en unos cuantos Zemmings. Y esos son más fuertes que un... Los... Te da un par de... ¿Cómo se llama? Los que disparan cosas, joder. De... Hidraliscos. Tengo un par de Hidraliscos. Y sí que son más fuertes que los Hidraliscos normales. Vale, ya tenemos unos cuantos Dragoons. O sea... Debería expandirme porque... Ah... Con esta... O sea... No tengo para alimentar mis... Mis cuatro Gates con... Y de hecho se me estaban gastando la Mineralta. Vamos a... Mejorar el más uno de defensa. Y vamos a enviar... Ahí tengo doce. Vamos a enviar... Vamos a enviar... A los primeros doce Dragoons. De hecho... Ah... No voy a enviar a Phoenix. Porque ya sabéis que... Si muere la Palmaos. Pero voy a enviar también unos cuantos Zillots para tanquear. De hecho... Se están enviando un ataque grande. Vamos a emitear. No se me muere a nadie. Nice. Me llega vaya... Un ataque. Vale. Control 5 son estos. Los más heridos los voy a... Dejar en base. Me voy a sustituir por estos dos. Y... Estos sí los control... Mierda. Vale. Esto son ahora control 6. Con estos dos. Control 6. Control 5. Y para todos... Un... Para todos no puedo. Así que... Control 5. Control 6. Ah... ¿Dónde está la base Zerg a todo esto? Porque el mapa es bastante pequeño. Debe estar por aquí arriba. Subiendo la rampa. Phoenix se va a quedar aquí. Vamos a seguir haciendo unidades de todos los gates. O sea... El máximo de defensas está en camino. Primero los Zillots. Primero los Zillots. Ojo. Había bastantes ferrameras. Menos mal que no subía antes. Cae un Dragoon. Cae un Zillot. Pero bueno. Eran bastantes enemigos. Así que está... Está bien. No hay muchas pérdidas. Hay putos Dragoonas que no... Putos Dragoonas que no conseguen subirlazando aquí. Como me molaba... Porque yo de pequeñito jugaba mucho Terra. Pero también jugaba protes. Las voces tío. El negro es un botín. Se llama... La potencia es cajoneada. Vale. Me tiramos ahí bien. Seguimos al fondo Dragoons. Vamos a enviar refuerzos de Dragoons. Vamos a enviar refuerzos. Vamos a enviar refuerzos de Dragoons. Vale, bien por ahí. Llegaron los refuerzos de Dragoons, también. Vamos a emitir a este. Voy a hacer a fanáticos. Bastante facilita esta primera visión, pero bueno, tiene que servir como tutorial un poco, ¿no? La primera vez que cruzamos protos en este juego, así que tenía que ser un poquito tutorial. Todavía queda otra base, vamos a ver si la siguiente base representa más resistenciales. Ahí, nos dedicamos uno a uno. Ah, no, ya está. Cierto. O sea que ya está, solo había esta base. Bueno, para hacer la primera misión de la campaña protos, no está mal. Te enseñan un poquito que tienes que construir, que tus edificios solo pueden ser construidos dentro del rango de los pilones. Te enseñan un poco, pues, pruebas aquí las unidades un poquito, los fanáticos y los dragoons. Te enseñan un poco a construir con las ondas, que puedes construir y utilizar la sonda para otra cosa. Con los terran, necesitabas el trabajador construyendo y con los terran directamente perdías el trabajador. O sea, hemos visto un poquito de las diferencias enfrentándonos a una máquina que tampoco nos ha atacado con mucha dureza y sin nada. Así que está bien, para ser la primera visión, no está mal. Vamos a ver. Ahí estamos. Pantalla de la victoria. Estamos contra Brune Tiamat y le hemos metido tremenda paliza. ¿Aquí te metí yo? ¡Suscríbete al canal!